Aquí estoy en el supermercado La Económica con dos ex futbolistas, con Rafael Argenial, Platense, Maratón, ¿qué otros equipos? España y tú también, ahí con ustedes. ¿España? ¿La selección no? No, selección no. ¿Jugaste con Mancasa también? Mancasa, sí. Y aquí tenemos a uno de los grandes, a Julio César Arzú. ¿En qué equipo jugaste, Julio César? Yo aquí en Honduras jugué en el Real España primero, y luego con Platense, después Petro Hotel, de la Timsa también, en Europa jugué con un Racing de Santander, España, una temporada. ¿Eso fue después del Mundial? Después del Mundial, exactamente. Y jugué también dos años en el Salvador. ¿Campionizaste con algún equipo? Real España, Real España. Bueno, cuando en España fue el tricampeón, ahí estaba ya. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora entreno, entreno de los niños, trabajo con una escuela. ¿Ah, sí? ¿Y cómo miras el fútbol de ahora en relación al de España, 82? Malísimo. Malísimo. Ha bajado bastante. ¿Y usted qué opina, Rafael? Sí. Ahora es un poco más fino, pero le falta más en... Rafael, ¿tuviste la oportunidad de anotarle un gol a esto? Amistoso. ¿Te acordás cuando jugabas, Rafael? Sí, claro. Sí, por eso es que nos encontramos cada vez que nos encontramos nos hablamos, porque yo me acuerdo de él. ¿Y comías pan? Sí, bastante. Sí, ahí lo vengo, para buscar pan. Vaya, ahí te lo vas. ¿Qué planes tienes para el futuro, Julio César? Pues... Ya, por la edad que tengo, pues ojalá Dios me dé más vida para ir luchando. ¿Y qué opinaría si a David, el rey David, viniera a dirigir la selección? David Sos. Bueno, por ahorita creo que es muy premando. Pienso yo que es muy premando. Yo pienso que la oportunidad que le están dando en Italia, que la aproveche, ¿eh? Y después podemos hablar de la selección de hoy. ¿Y al director técnico del maratón, cómo lo miras para la selección? Me gusta, me gusta, porque yo en una ocasión, en una entrevista que tuve con Mauricio Caguas, yo le mencioné que para mí el que me gustaba para la selección de Honduras era el señor Vargas. ¿El sistema de concentración completa que tenían allá en el 82, es recomendable? Para nosotros, para nosotros en ese entonces fue lo mejor. Porque con esa concentración, a pesar de que hubiera algunos problemitas, pero yo pienso que la hermandad que hicimos, ese grupo, yo creo que nadie lo va a superar. Y yo creo que se dio eso a la concentración que tuvimos. Me imagino que debe ser una experiencia fascinante participar en un Mundial. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que para todos los futbolistas tienen que ser lo máximo. Ok. Gracias, Pablo César. Gracias. Gracias. Rafael Argenial. Bien, Luis. Bien, amigo Luis. Sí. Sí.